Subiendo videos, que yo te daré corazones Si los likes se pagarán, tu cuenta tuviese millones Sigue subiendo videos, que yo te daré corazones Subiste, publicaste, saliste, entraste Yo pidiendo más de lo tuyo, aunque tú no das like ni compartes Me gusta, me encanta, me diviertes, nunca me enfadas Me tristecen como te afecta, como los haters te atacan Si los likes se pagarán, tu cuenta tuviese millones Sigue subiendo videos, que yo te daré corazones Si los likes se pagarán, tu cuenta tuviese millones Sigue subiendo videos, que yo te daré corazones Delitos pa' ti, delitos pa' mí, delitos pa' arriba Si los likes se pagarán, tu cuenta tuviese millones Sigue subiendo videos, que yo te daré corazones Si los likes se pagarán, tu cuenta tuviese millones Sigue subiendo videos, que yo te daré corazones Subiste, publicaste, saliste, entraste Yo pidiendo más de lo tuyo, aunque tú no das like ni compartes Me gusta, me encanta, me diviertes, nunca me enfadas Me tristecen como te afecta, como los haters te atacan Si los likes se pagarán, tu cuenta tuviese millones Sigue subiendo videos, que yo te daré corazones Si los likes se pagarán, tu cuenta tuviese millones Sigue subiendo videos, que yo te daré corazones Delitos pa' ti, delitos pa' mí, delitos pa' arriba Si los likes se pagarán, tu cuenta tuviese millones Sigue subiendo videos, que yo te daré corazones Si los likes se pagarán, tu cuenta tuviese millones Sigue subiendo videos, que yo te daré corazones Subiste, publicaste, saliste, entraste Yo pidiendo más de lo tuyo, aunque tú no das like ni compartes Me gusta, me encanta, me diviertes, nunca me enfadas Me tristecen como te afecta, como los haters te atacan Si los likes se pagarán, tu cuenta tuviese millones Sigue subiendo videos, que yo te daré corazones Si los likes se pagarán, tu cuenta tuviese millones Sigue subiendo videos, que yo te daré corazones Subiste, publicaste, saliste, entraste Yo pidiendo más de lo tuyo, aunque tú no das like ni compartes Me gusta, me encanta, me diviertes, nunca me enfadas Me tristecen como te afecta, como los haters te atacan Si los likes se pagarán, tu cuenta tuviese millones Sigue subiendo videos, que yo te daré corazones Si los likes se pagarán, tu cuenta tuviese millones Sigue subiendo videos, que yo te daré corazones Subiste, publicaste, saliste, entraste Yo pidiendo más de lo tuyo, aunque tú no das like ni compartes Me gusta, me gusta, me encanta, me diviertes, nunca me enfadas Me tristecen como te afecta, como los haters te atacan Si los likes se pagarán, tu cuenta tuviese millones Sigue subiendo videos, que yo te daré corazones Si los likes se pagarán, tu cuenta tuviese millones Sigue subiendo videos, que yo te daré corazones Vamos, delitos pa' ti, delitos pa' mí, delitos pa' arriba Oye, ¿cómo lo haces, hermano? Oye, ¿cómo lo haces, hermano? Me paso todo el tiempo mirando para hablar Si el momento queda así, siempre se acaba la pasión Saludos a todo el mundo ahí Ya a ver cómo está el chat Hay ambiente Hay ambiente ahí Hay ambiente ahí, saludos, Manuel, a Ani Señores, ustedes saben que a nosotros nos gusta que comenten Porque al final La emisión, todavía no podemos llamarle programa Pero la emisión esta la van llevando ustedes Yo quiero que me digan si se ve bien Si se escucha bien Porque yo hoy estoy un poquito Corto de tecnología aquí Ahí está Oye, la gente se va haciendo Tremendo ambiente Hoy vamos a hablar Ya ustedes saben que nos quedamos pendientes del tema De Elena Busque Y también saben que no somos ni musicólogos Ni somos especialistas aquí Lo que simplemente lo que queremos es resaltar Esta figura de la cultura cubana Que se habla menos, ¿no? Porque son de otra época Pero para nosotros somos súper importantes Y lo que queremos es guarachar un rato entre amigos Gracias Perfecto Si se ve bien, para adelante Si en algún momento se frisa o se para Usted, tranquilidad ahí Que no pasa nada Recuerden que nosotros no somos cubanos Y estamos con los datos del paquete Sí, nosotros estamos con los datos del paquete No, ¿cómo se dice, no? Bueno, cuando se compre un... Ya me he dicho a vea Ya se sabe que no estoy de ahí No estoy ahí Oye, sale tremendo ambiente Tremendo ambiente que hay ahí Oye Salud, bombón Mira, ahí se puede invitar a bombón A ver si funciona la bombón hoy Inténtalo de nuevo Sí, no, vamos a intentar Si ella quiere entrar Va a ser nuestra primera invitada De todos los tiempos, amén Cuando estemos aquí a cinco años Y vamos a decir No, el bombón Te acuerdas el primer día que entró el bombón Y cantó Bueno, esa noche Aquella noche De febrero El mes del amor Hoy podemos comentar algo del mes del amor Podemos comentar Hoy vamos a hacer lo que nos dé la gana Como siempre Si quieren hablar de algún tema en concreto Nos pueden poner en el chat ahí Que estamos activos Estamos activados Mi hermano, tú sabes que el día mío de beber Es el día de que nos conectamos en la Tertulia Salud Sí, hermano Sí Parecemos los alcohólicos Si la gente supiera Si la gente supiera Si la gente supiera Mira, Ernesto a Ceres Coño, ese chamaco a Ceres De verdad que Qué alegría Pepe y Virginia Ana Ana Todo el mundo a Ceres Coño, qué rico está esto a Ceres Alegría, verdad Sabroso Dice Leandra La comida Ah, Santiago Leandra Sayas Conozco varios cubanos Que son de apellido Sayas Bueno, oye, salud Mi hermano Salud Ese también se la tanto Ernesto Se la tanto también Pues cuando tú dices salud Es porque tú la tienes en la mano Ahí también Oye, aquí está la copita Ya sé Desinfectando la garganta Para prevenir el COVID Claro Hay una teoría Hay una teoría Que si el tema es Hidroalcol para las manos Cuando está la cosa aquí Si tú Desinfectas Bien Saludos, Gritty Arza La magia de la improvisación Sabroso Oye Bueno Hoy vamos a hablar De esta grande Elena Uque La gran Elena Uque Y vamos a hablar De De boberías varias Vamos a hablar De muchas boberías también Como casi siempre Les agradecemos un montón Que comenten Que sean partícipes Esto no es una cosa De dos Esto es una cosa De todos los que estamos conectados Así que nos encantan Cuando comparten Cuando comentan Cuando reaccionan Así que Muchísimas gracias Por estar ahí Mira Bonita Hola Ana ¿Cómo estás cariño? Dale Tírala Tírala Vamos al lío ¿no? Sí Dale A ver Vamos a hablar Vamos a Vamos a presentarle A esta La señora Sentimiento Que es como Nosotros El mote que le teníamos En Cuba El apodo Eh Más o menos Yo le hice como una intro La La emisión pasada Pero bueno Da igual Aquí está La gran Elena Uque Eh Cubana De La Habana Eh Del 28 Del 1928 Eh Una de las voces Más potentes Eh Femeninas Cubanas Eh Entran activo Entran activo En los años finales De los años 40 Y bueno La verdad es que El trabajo que más se conoce Esa Eh En el cuarteto Las de Aida De las de Aida Que estuvo como Como 20 años Con las de Aida Eh Que era un cuarteto Que dirigía Aida Diestro Y bueno Los cubanos Han escuchado muchísimo Eso de las de Aida Eh Compuesto por Omana Portugondo Moraima Moraima Seca Y ahí Ahí de Portugondo Que era la hermana De De Omana Que Y Y Elena Busque Oye Saludos ahí Entonces Eh Bueno Evidentemente Las de Aida Por Por su calidad Y por los años Que estuvieron funcionando Pues Fue un cuarteto Super famoso Eh Aquí tenemos una foto De ese cuarteto Tan bonito ¿Verdad? Ahí vemos Vemos a A Elena Moraima Aide Esta señora Que está de negro Es la La directora Que era Aida Diestro Y bueno Eh Por supuesto Muy talentosa En sus voces Pero bellas mujeres Como pueden ver ¿No? Mulatonas ahí A Dietra y Siniestra Entonces Eh Bueno Hablando de Elena Participó en otros cuarteles En otros cuartetos Eh También estuvo En otros cuarteles Eh Tengo por aquí Estuvo en En un cuarteto Se llamaba Las Mulatas de Fuego Estuvo en el trío Las Cancioneras Todo esto Fueron Buenas agrupaciones Pero El El Es decir Donde ella Adquiere La gran fama Es en este En los cuarteles Los de Aida Que Fueron Muchos álbumes Y bueno Fueron bastante exitosas Entonces Aquí hay una foto Que encontré Que es muy bonita Mira a ver Muffy Si tú identificas Si identificas Eh Ella es la de la Atención Ella es la de la izquierda ¿Vale? Mira a ver si identifica La que está con ella En la derecha O si alguien de chat La gente de chat Que comente La gente de chat Que comente Elena Burke Es la La que está A la izquierda ¿Me pueden decir Quién es la que está A la derecha? Por favor Comenten ahí A ver Ya nosotros De aquí A dos o tres Emisiones A las preguntas Las premiaremos Con un viaje en crucero Los viajes en crucero Se van a activar En el 2027 Entonces Nosotros Sin problema En ese momento Como ya creo Que podamos tener Conectada gente Más o menos 50 o 60 personas En ese momento Pues los cruceros Lloverán Bien Ahí está el tipo Ahí está el tipo Esa es Están viendo El comentario Ernesto Ernesto Ya ha ganado El primer crucero Ahí está Bombón Te dieron adelante Mami Bueno Es una foto Es una foto Espectacular Es una foto Mira Están puestos Oye Ustedes están puestos O están leyendo El primer comentario De Ernesto Qué volar Bueno Claro Estamos hablando De Oye Acero Olvídate de eso Hermano Tu crucero está ahí Mira Ernesto Bando Acero Es verdad Que los cubanos Oye Tu crucero está ahí Compadre Claro que sí Oye Elena Busque Y Celia Cruz Imagínate tú Cuántos talentos Hay ahí Dos Cubanas Que Que Fueron Íconos Contemporáneas Evidentemente Celia Cruz Tuvo una carrera Un poquito Más larga Un poquito Más larga Celia Cruz Tuvo una carrera Fuera de Cuba Totalmente Yo creo que Si el chat Lo pide Pues podemos Dedicarle Alguna emisión A Celia Cruz También ¿Verdad Mufi? No Aunque no lo pidan Aunque no lo pidan Hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que hacerlo Bueno A ver Déjame En la corte Suprema Del arte Que fue su primer Contrato Con el maestro Orlando de la Rosa Esto es Wikipedia Pudridura Acuérdense Que lo que queremos Es despertar Despertar Esa curiosidad Y buscar Nosotros Lo que intentamos Es que En cada emisión Aportarle un poquitico De buenas cosas De información Para que busquen Su música Y vayan cogiendo Ese sabor añejo De Cuba De los grandes artistas Entonces Bueno Es válido Válido mencionar Que Elena Busque Hizo como Una dinastía Ahí en el canto Porque Su hija Malena Y su nieta Lena Son grandes cantantes Y tuvieron Colaboraciones juntas No Hay cosas Que no se pueden Poner aquí Sí Claro Claro Hay cosas Que no se pueden Que no se pueden Poner aquí Por temas De derechos Autores Y eso Pero Pero bueno Busquen Busquen Elena Malena Lena Burkela Yo creo que Hay muy pocas Familias Que Han tenido Esa sucesión De Madre Hija Nieta Y que todos Sean talentosas Y que todas Sean cantantes No Estuve leyendo Que Elena Hice una película Aquí en España Que se llama La mala Que es la prota Es la protagonista Y oye La película no la he visto Pero voy a buscarla Voy a buscarla Y la gente que está En el chat Algunos Si vio la película La mala Película que hizo En el 2010 Aquí en España Comenten Si han visto La película La mala Donde la protagonista Supuestamente Es una cubana Que es la actriz Elena Burke Que es la nieta De Elena Son tres grandes voces Y bueno En el caso de Malena Y de Elena Están activas Viven en Miami Y bueno Están haciendo Una carrera tremenda Porque son Tienen Parece que Parece que le vino En vena El sabor ese De la madre Vamos a ver Algunas otras fotos Por ejemplo De las de Aida Aquí Bueno Bien retro Ahí vemos Ahí el tiempo ese De las pelucas Cuando La mulata Mufi Ok Ahí Ahí identifico Identifico A Elena Burke Es la que está aquí A la derecha De las dos rubias Hay una en el centro La que está a la derecha Pues esa Omara Portugondo Es esta que está aquí En el centro Que Omara Portugondo Todavía Está viva Y hace Y tiene Increíblemente Increíble Elena es muy bonito ¿Verdad? Increíblemente Omara Portugondo Además de estar viva Conserva Una voz tremenda También pondremos Cosas aquí De Omara Omara Para que busquen Hay una colaboración Que hizo Este año 2020 Con un orquesta Se llama Orquesta Failde Que es de un descendiente De Failde El creador del son Del danzón Y la colaboración Es increíble Todavía esa mujer Con la edad que tiene Tiene Tira unas notas Increíbles De verdad Ella se ve Que está más perjudicada En el tema De la movilidad Y eso Pero de las cuerdas vocales Está entera Bueno A ver Otra fotito Por aquí De Elena Busque Una que guapa Y ahí se veía Yo creo que ahí estaba En la etapa En la etapa Solista Y nada Yo creo Vamos a ponerle Un fragmento Un fragmento De una interpretación Para que bueno Para que disfrute Un poquito De la música De Elena Busque Esto es Está acompañada Por el guitarista Freudland Que estuvo trabajando Como 15 años Parece Después de De que se disolvieran Las de Aida Estuvo trabajando Con este gran guitarrista Compositor Freudland Y nada Los dejamos aquí Con un poquito De música ¿Eh? Un pedacito Para que no haya Disfruten Esta tristeza Que niega al olvido Como la penumbra A la luz Quiera el destino Que puedas Volver Un día Un día Para recordar De la luz Oye Se está andando El perro ahí Ahí más Sí Ya me va escuchando Un besito Ahí más Ahí más Oye Pues nada Esto Un poco ¿No? De la vida De Elena Busque Y más no podemos Entre Entre La canción Que me gusta De Elena Es Déjame sola Sí Hombre Aquí Nosotros tenemos Una cosa Ponemos pequeños fragmentos Porque ya se acuerdan Que una vez Nos tumbaron La directa Y nosotros No estamos Para eso No estamos Para eso Oye Saludos Saludos Ahí Entonces Bueno Nada Un fragmentito Para que vean ¿No? Era Yo no entiendo Nada de música Los músicos Que Que se expresen Pero al parecer Era contracto Y bueno Entiendo que Es esta voz grave Era una Una mujer Con una voz Bastante grave Con mucha personalidad Es Es de esas voces Que aunque Aunque tú no la veas Si tú la sientes Tú sabes que es Elena Busque ¿Verdad? Entonces Bueno Vamos Estaba viendo Estaba viendo Después continuamos Con Elena Estaba viendo Aquí En la Wikipedia Pura y dura Es la que me gusta a mí Porque todo es mentira Y estaba viendo La fecha Del 14 de febrero Compadre Y yo lo que he descubierto Aquí Es que lo que me ha pasado El 14 de febrero Son masacres Que han quemado Gente Que se han muestros Pero esto que cosa es Oye Qué mala la incultura Chicos Hablo con mí Hablo con mí Oye Porque tú San Valentín Pues es que hay un día Que hay un día aquí Que es la masacre De San Valentín Y me río Porque eso ha prescrito ¿Qué pasa aquí? No sé No sé Miren Yo quiero que en el chat En el chat Cada uno Según su experiencia Yo voy a comentar Yo voy a comentar Mi experiencia Incluso no una experiencia Personal Yo creo que es bastante La experiencia de La Habana Tú me rectificas Mufi Si me equivoco Yo quiero que la gente De Cádiz Diga Que ruta Era una ruta Típica Para los 14 de febrero Este programa No es que Es un homenaje El 14 de febrero Y nada de eso Lo que pasa Que nosotros Nos gusta hablar mierda Entonces En La Habana Yo andré Yo somos habaneros La ruta era Coppelia Cine Cineana Ahí esa ruta Funcionaba bastante Los cubanos Que están en el chat Por favor Díganme si alguno Hizo alguna vez La ruta Coppelia Yara Y si no la hizo Es porque nunca fue a La Habana ¿Verdad? El día de la enamorado Porque Coppelia Ahora está muy caro Pero antes no era tan caro Por eso es que huele Un heladito Ah, para los que no son de Cuba Coppelia es La catedral del helado Dicen Yo creo que catedral Es un poco Como usted me Está Está sobrevalorado Un sitio donde venden helado Y ya está Entonces Ahí ¿Qué dice la gente? Necesito que me expliquéis Bien Que es Coppelia Eso Raquel Vamos a irle ahí Háblale un poco Eso ahí Que tú eres No sé Es que no sé No sé si existe Qué cosa es Coppelia O qué es lo que fue O sea Coppelia es un lugar Donde Solo se tomaba helado Ahora también Solo se toma helado Bueno Todo lo que viene Pero la gente no se lo toma Y en Coppelia Era un lugar En Cuba Donde no hay muchos lugares Para salir Donde los restaurantes Eran del estado Y no tenían buen servicio Y después cuando fueron privados Tenían buen servicio Pero la gente no tenía dinero Para la gente como nosotros Era un lugar De ir a salir Como si fuera A ir a comer La gente no tomara helado ¿Sabes? Aquí tú puedes comprar helado En cualquier tienda En cualquier kiosk En cualquier mercado Paletica Tu tina No sé cómo se leía aquí Pero allá en Cuba No Esa posibilidad No está Las tinas que venden Se venden ilegalmente No es un lugar oficial Legal para comprar Esas tinas de helado Entonces Coppelia era ese En lugar de ir a tomar helado Que además era una opción De salida Para nosotros Los que no teníamos A dónde ir Para salir con tu novia Porque si no tenías dinero Por lo menos tenías dinero Para ir a tomar helado En lo que estabas haciendo La cola Porque nunca era el talito mal Había que hacer su larga cola Decidiste hacer una estrategia Mover por arriba Mover por abajo Me marco en el cacole Me marco en el atlato Te pones allá Te me avisas Y así Y por ejemplo Para la gente Para los amigos míos Ahí está Ernesto Los que estuvieron conmigo En la Universidad de La Habana Era un punto también Para ir en la escuela A manarla el hambre Claro Pero el problema Es que Coppelia Nos quedaba relativamente cerca Y eso era bueno Un punto para socializar O sea Empezaste un nuevo curso O empezaste la universidad O no sé O fuiste con la gente De tu novia Que era de otro lugar Y la gente Se sentaban ahí Hablaban En vez de comer Lo que hacían Era el tomar helado Es Coppelia es conocido Por eso Entonces La ruta de Coppelia Es porque al frente De Coppelia Estaba Yara También está En una calle excéntrica El Vedado El ciudadano Que se llama 23 La conocida Rampa Que es una calle Que tiene mucha vida Porque En la calle 23 Hay pocos edificios Así para habitar Más bien hay Hay bares Hay mercados Hay un banco Está el edificio De la televisión El llamado Y CRT Donde se Hay empresas Más bien hay un lugar De empresas Entonces Hay también Una feria Y es un lugar Con un vía No como la Rambla De Barcelona No como el Malecón De La Habana Pero Es una opción Para pasar Para caminar Hacer la vía nocturna Si está bien Por eso Es de los lugares Es de los lugares Que Que cuando uno va Uno Uno no dice Voy a ir ahí Uno lo que hace Es que pasa por ahí ¿No? Pasa por ahí Porque tienes que pasar Porque es bien céntrico Y cuando uno pasa Lo que te viene ¿Verdad? Un montón de recuerdos Pues claro Es decir Yo por ejemplo Yo nunca he ido a Coppelia Cuando he ido a Cuba No sé si tú has ido ¿Ahora cuando he ido a Cuba? Sí ¿Ahora después de que he ido aquí? Sí Si he entrado A tomar el agua ¿Ya has ido a Coppelia a Ceres? Yo no creo que nadie ha hecho eso Porque cuando la gente sale de Cuba La gente Yo no he ido Yo no he ido Pero no por nada Sino porque no me lo he planteado No No sé La gente no se lo ha planteado Y porque no he ido Y no digo porque no se lo ha planteado El problema es que cuando tú sales Y tomas helado Ya te das cuenta Que hay menos helado Y que no hay que hacer una cola Para ir a tomar helado Y que no tienes tiempo Para ir a tomar helado Pero además La gente con la que tú sales Tampoco quiere ir a tomar helado Ellos quieren ir a tomar alcohol Tú no vas solo para Coppelia Te voy a decir Porque ahora mismo me ha venido un flachazo Porque te voy a decir una cosa Yo soy de los que Es decir Yo no tengo problema Con tomarme un refresco Es decir A mí me gustan Bueno Total Que no tengo problema Con tomarme un helado de Coppelia El tema está En que cuando yo he pasado por ahí Y he tenido un pensamiento Y he visto la cola La cola es lo que me ha fundido ¿Sabes? Cuando he visto la cola Ya es donde ya Y yo digo No, no, no Olvídate de eso No, pero yo he hecho cola Yo he hecho cola Para ir a bailar Por ejemplo Para ir a bailar Yo sí he hecho cola Y también ¿Sabes? Cuando yo voy a una A una casa 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 Para salir a bailar Yo sí he hecho cola Incluso para comprar Coppelia Pero tú sabes Que tú entras el día 4 horas adentro Pero Coppelia Tú das una cola al carajo Te come la ensalada Un momento Y te va Pero Coppelia Te mete al mismo tiempo En Coppelia Te mete al mismo tiempo Que cuando vas a bailar Lo que pasa Que en Coppelia Tú te metes Las 4 horas En la cola Y después Y después Y después Servicio súper lento También No vayas a comer A los que nunca han ido No hace falta Oye El Padeón Cuba Tremenda buena onda Yo me acuerdo mucho El Padeón Cuba Porque el Padeón Cuba El Padeón Cuba Cuando había ¿Qué evento era Que se hacía ahí Que tocaban tantas Música en directo Música Ahí también estaba La agencia de rap Ahí hacían Lo que tenía que hacer En rap Ahí hacían varias cositas Que tenían que ir con Más rara La asociación Hermanos Ahí hacía cositas Hay un evento Que era Que era Como una vez al año Que Oye Los cubanos La abesco La abesco La estoy tirando piedra ¿Sabes? Los lujas La estoy tirando piedra Puede ser Que el cubaisco Se haya hecho ahí Yo tengo buenos recuerdos Yo tengo buenos recuerdos De hecho Yo bailé ahí Yo bailé ahí Con Con el grupo Que teníamos De tap Con Samuelito Y con las niñas Y yo bailé ahí La banda De hacer manzano En directo Y nosotros bailando Fue bonito Arte la rampa Eso, eso Ahí se hacían Varias cosas Porque era espacioso Estaba bien Yo le descargaba La última vez Que pasé por ahí Lo que había Era una feria Adentro Una feria Feria, eso ¿Sabes lo que pasa? Que ahí Como está tan cerca A la universidad El ambiente Es chulo Bueno ¿Por qué estamos Hablando de esto? Porque estaba Por la ruta La ruta De Coppelia Bueno Al final Le puso ahí Un comentario Que me gustó mucho Coppelia Cine Y ahí se te acabaron Las balas Y ahí mis balas Ya Seguía rampa abajo Rampo No El manito Lo compraste En la cola Decime Coño Bueno Rampo abajo Rampo abajo Ah Malecón Y ahí ya Normal Bueno A ver Rampo abajo Malecón Llegaste Y cogiste Para la derecha Para la izquierda Porque ahí En ese momento Ahí No está tampoco Tranquila la cosa Ahí Ahí no está Muy tranquila la cosa Hay que llegar Y abrirse La última vez que fui Ahí había un acto De reafirmación Revolucida Deja de uso Vamos a no hacer Pan con bistec Oye Gracias por Gracias por estar Conectado El triángulo De las almudas Así mismo es Bueno mi gente Mufi Queríamos hablar de A ver Queríamos hablar de El 14 de febrero De febrero Como el mes Éramos Y a raíz de eso Fue que tú te empezaste A informar En Wikipedia De Gabi Alrededor de 14 de febrero Y te diste cuenta Que en realidad Un día sangriento Te leo alguna fecha Si tú quieres Que te leas alguna Yo la leo aquí Para ti Y para todos los amigos Que están aquí Estamos aquí En Transmédia Sí Dale Te voy a leer alguna Dale Mira Voy a leer una Que tiene que ver Con el pueblo Que está aquí al lado Que pertenece Pero que está aquí al lado Y que hay una amiga mía Aquí conectada Que es de ese pueblo Que es el puerto Santa María Que tal vez ya lo sabe Porque es de ahí Pero bueno Aquí Mira Mira esto Esto es Saltando una pila de cosas Aquí 1779 En el puerto de Santa María Se inaugura El puente Sobre el río Guadalede Ahí hay un puente En fin Yo he pasado por ahí He trabajado muchísimo En el puerto de Santa María Bueno ¿Qué pasó El 14 de febrero De 1779 En el puerto de Santa María? Inauguran el puente Pero se rompe Por peso a la multitud Y mueren 413 personas Madre mía Bueno Lo digo Es decir Para la gente mía de España Que está por aquí Son datos Porque al final Saben que eso está de al lado Esto Esto que te voy a leer Parece que Parece que esto Esta es la primera FML Que sale En Wikipedia 748 Años 748 Durante la revolución Abasí Durante la revolución La revolución Abasí Los revés De Hashimi Bajo Abú Muslin Corazani Comer Capital de la provincia Omeya De Corazán Marcando La consolidación De la revuelta De la revuelta O así Bueno No me entendía No me siento bien Me estaba aquí Esperando Para terminar O un instante Para que no me vea No me entendía Esto es el 14 de febrero Carlos El Calvo El cuero No viene La caca No viene de ahora De los 2000 Carlos El Calvo Y Luis Juran Los juramentos De Estraburgo Primera palabra Que ya Estraburgo Que más o menos No sé dónde está En idioma francés Y alemán Estraburgo está en En la lengua francesa Sí Claro, claro Ahí vivió Rainer Por eso me suena Por eso me suena Ingrid también vivió ahí Bueno ¿Eh? ¿Quién? Ingrid también Ingrid Ingrid también vivió en Estraburgo Bárbaro Oye Entonces Bueno, mira Es bonito Es el principio De la lengua francesa ¿Tú ves? Eso está tocado 14 de febrero El principio De la lengua francesa Eso está tocado Hay más aquí Oye, si alguien sabe Algún dato curioso Del 14 de febrero Que lo ponga por ahí Caballero Masacre amorosa El amor no va a ser bueno Así mismo Ese es en el 1300 A ver Mira 1349 En la ciudad de Estraburgo Unos 2000 judíos Son quemados vivos Por la población Masacre de San Valentín Al resto Se les roban los bienes Y se les espele En la ciudad El amor no va a ser bueno Candela, candela, candela Aquí 1503 En Sevilla Se crea la Casa de Contratación De India Destinada A depósitos de mercancías Importadas Exportadas a América Por decretos reales El 10 de enero El 14 de febrero Bueno Hay ambiente aquí Hay un montón de fechas 1902 En Washington DC Se funda la Alianza Internacional Para el sufragio femenino Por iniciativa de la asociación Sufragista Bueno Acá hay un montón de ambiente Señores Hemos comentado un poquito Vamos a darle un toquecito más De Elena Burke No sé qué pasó ahí con el Murphy Pero entra seguro Vamos a darle otro toquecito más A Elena Burke Aquí hay cositas muy bonitas Vamos a poner aquí Alguna foto más de ella Que tenemos por aquí A ver Esta es otra foto de las de Aida Creo que no No la había puesto Ahí Identifico a Elena Es de izquierda a derecha La segunda Es como la más alta ¿No? Y siempre hablo de Elena y Omara Porque realmente Esas son las que más yo conozco Moraima Y Moraima También tengo algún recuerdo vago Aide sí Nunca la escuché Cuando la he escuchado cantar Jamás Aide al parecer Era hermana Aide portugando Era hermana de Omara Y bueno Miren qué clases de mulatona Estuvieron activo ahí Cuatro mulatonas Bajo la dirección de otra De ahí de diestro Aquí tengo esta foto Que ya sale más madura Ella era Era como muy Es decir Hacía muchas actuaciones El gato tuerto La gente que quería ver Elena Ahí va mucho El gato tuerto El gato tuerto Está en M Está en M Muffy Muffy no está por ahí Bueno Un sitio Bastante bonito Donde casi siempre Hay música en directo Y bueno ¿Qué voy a hacer? Voy a A dejarlos Con otro fragmento Que ya puse El La emisión pasada La emisión pasada Le puse Un fragmento De De un bolero De Portillo De Portillo De la luz Y Interpretado por Elena Y le voy a volver a poner Este fragmento Porque bueno Fue muy bonito Y para seguir conectados Con ella Señores Pueden buscar En Spotify En cualquier plataforma Música de Elena Que esto es un repaso O sea una limpieza Hámerazo Voy a poner aquí Otro pedacito De este búlero Tan bonito Siempre tú estás Conmigo En mi tristeza Estás en mi alegría Y en mi sufrir Porque en ti Se encierra Toda mi vida Si no estoy contigo Mi bien No sé vivir Es pasión Delirio De estar Contigo Pero soy dichosa Porque me quieres También Bien Aparro Rico Les voy a hacer una sugerencia De que busquen De Elena Busque La canción Amame como soy Que es de Pablo Milanés Que es como Una banda Es la banda sonora De una película Muy bonita Se llama Una novia para David Y precisamente Por ser banda sonora De esta película Pegó muchísimo Entonces Busquen Busquen esa Cuando terminemos aquí Ahora no Cuando terminemos aquí Busquen de Elena Busque Amame como soy Y disfrutenla Que es muy bonita canción Bueno Seguimos aquí Hablando mierda Que es lo que mejor Se nos da Vamos a la pausa Decía aquí Mira aquí está Saludarle aquí A Los materiales Igual Ay perdón Estaba abriendo El mensaje De Ernesto Ponía ahí Lo material Esa canción De Juan Formel Y era muy Interpretado también Por Elena Busque Que te he cortado Mi hermano Disculpame Aquí ahora comentó Rainer Rainer Yo te estuve mirando Aquí cuando estabas afuera Que compartiste Compartiste El video Muchísimas gracias La vez pasada Muchas gracias A los que comparten Bueno nada Dale Ahora Llegamos 41 minutos De emisión Vamos A lo mejor 37 minutos hablando Porque Empezamos con la canción Tenemos 16 personas ahora Más o menos Está muy bueno Que siempre Vamos a hablar Del 14 de febrero El 14 de febrero Vamos a hablar Del 14 de febrero En las redes El 14 de febrero Es una fecha Donde las personas Que están enamoradas O que están En una situación Sentimental Estable Cuando yo estoy Me refiero A que no están Sufriendo por alguien No están Esperando por alguien No acaban De terminar Con alguien Que están bien Con su pareja Pero que están bien Con su pareja Empiezan a postear Cosas del amor Y lo que me regalaron Y lo que voy a regalar Y canciones Y ya Todo lindo Y están las personas Que están En una situación Darle envidia A los otros Sí Y están las personas Que no se sienten Así en ese momento Y entonces Empiezan A contraatacar Incluso A contraatacar No hay quien Empieza a atacar Pero ellos empiezan Primero No sé A tirar en directa Estás con el Día de los enamorados Pero te voy a poner Si pongo los mensajes Que me escriben Se acaban Una pelea de matrimonio Sí No sé qué cosa No sé qué más Muy lindo para adelante Pero por lo que está Para mí No sé qué cosa Voy a subir No sé qué cosa Sí Pero voy a irme conmigo Y empiezan las en directo Yo soy toda la gente Y tal Y atacamos Y atacamos El 14 de febrero Es una fecha Donde yo Digo Yo no pongo nada Porque ahora Vienen muchos campos Yo no pongo nada Ahora ahí Lo pongo a mirar Y a mí me gusta este Y a mí me gusta el otro Y cuando lo pongo Me afurra Digo que todo esto aquí Porque se vaya a afajar para allá El 14 de febrero Es una fecha Es súper complicada ¿Qué pasa? Algunas personas Conozco personas Que se sienten presionadas Cuando se está acercando De la fecha Y como que Si tenían algo Por ahí A lo loco Le hago una oportunidad Y sobre todo a las mujeres Le hago una oportunidad Bueno Quiero ser La familia Pero le hago una oportunidad Al que está para allá Porque las mujeres siempre tienen Las mujeres siempre tienen Alguien que está para allá Por lo menos uno Que ella no esté para allá Si estén para el otro Es otra cosa Pero ella siempre tiene Por lo menos a uno Siempre la mujer Que está ahí Que el plan Eso está ahí Eso está ahí Otra cosa es que lo vean Pero siempre tienen a quien atrás Sí, sí, sí No, no Sí, sí Si lo ven Lo que no es eso es que quieren Eso es como los piropos Tú vienes y le dicen algo A una persona Que no siente nada contigo Que no quiere escucharlo de ti Y te puede hasta llegar a acusar Te puede llegar hasta acusar Te puede decir aposador Te puede decir falta de respeto Te puede decir fresco Y a lo mejor viene uno Que le dice hasta una mala palabra Por el que le gusta Y se lo aceptan Como todo, ¿no? Pero bueno En el caso de la ¿Sabes? En el caso de Fero Hay personas que sí Yo lo sé Que se sienten presionadas Se empiezan a sentir presionadas Al igual que hay algunos hombres Que se sienten presionados Porque piensan Que tienen que O porque tienen que regalar algo Y socialmente Se espera que realen algo Y tú lo ves Empeñándose Buscando Los dos De esa gafa Para que vende Que guardar por aquí Hay que sacarle por aquí Y el que tiene más de una persona Tiene que regalar aquí Y regalar Y el que se comparte Mucha gente Lo más cura En el caso de Fero 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 Porque en el caso de Fero Tienes que estar aquí Y si tú solo estás Y si no estás aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, sí, está claro Está claro No, en las redes Las redes Es decir Tú sabes Que esta gente Está la gente Que se levanta Desayunar Echa fotos Desayuno Y lo sube Y te va haciendo Así el recorrido Del día Hay gente que está Muy presente En las redes Muy, muy presente Pues en estos casos Como tengo una pareja Ya eso es Vamos, no te ponen La escena de sexo Porque Coño, pero Pero, oye A veces se suben cosas A veces se suben cosas Que yo digo Yo, yo miro y digo Pero Porque ahí está Desnudo y todo Tú sabes que Que Claro Y Ojo No personas Que son ni artistas Ni porque Al final no Pero Y Claro Uno Que es cubano Cerrado Porque al final Al final Uno Uno tiene un montón De pudor Porque la sociedad Nuestra Tú sabes que es De muchísimo pudor Eh Si no Que vaya cualquier sector De la Cuba Es un problema Del carajo Entonces Claro Aquí dijo Raquel Aquí dijo Raquel Que Que ahora pueden regalar El día 3 Y no se enfada Eso es tremendo Daño mi hermano Oye Raquel Raquel Voy a ver que Día cada 3 Voy a ver que Día cada 13 Porque como caiga un viernes Una birra Nos tomamos A ver El 13 El 13 El 13 de cada De sábado Nos fuimos a tomar La birra Nos fuimos a tomar La birra Esa es una alumna Mía lindísima 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 Es todo Amor y cariño Oye Que también El 14 de febrero Creo Que es el día De la amistad Ya sabes Oye Bonita Oye Aquí estábamos Echando un ratico Nosotros Todas las semanas Mierda Y de cultura cubana Y después hablamos mierda Ahora estamos hablando mierda Al momento hablamos mierda Así que Quédate con nosotros Un ratico Y gracias A mí me da risa A mí me da risa A mí me da risa Porque se habló A mí salió A su vez de Belén Siempre me dice Vecino Bueno mira Oye mis vecinos De Belén Claro Claro Pero es que Estábamos Bueno Papaya también cogía yo Oye Caero Saludos Gracias por comentar Gracias a la gente que comparte Saben que Siempre estamos hablando A veces hablamos paja Y a veces hablamos De cultura cubana Ya hemos hablado Bastante de Elena Busque Y ahora lo que nos queda Ya dejamos hablar paja Así que Queremos que comenten El 14 de febrero Que a veces la gente Se pone densa También un poco En las redes ¿Verdad? Se ponen ahí Como un poquito A compartirlo todo Y oye Hay cosas que son Las cosas que son de aquí No hay que compartirla tanto ¿No? Pero bueno Cada cual con sus cosas ¿Qué dice Dice Cristina Que Raquel es la mejor Y que ese año Se van a tomar Un sándwich Ahí se toma el sándwich En Cuba se comía Bueno en Cuba no había Ni pollo ni sándwich Pero bueno En teoría se comía Aquí Eso fue Eso fue De las cosas Que yo Negro De las cosas Que yo descubrí aquí El sándwich Voy a hacer Pero se toma Se toma Ahí se toma No Cristina se lo toma Yo me lo como Pero bueno Pero Pero hacer Es rico Cuántas cosas Descubre uno aquí Yo creo Ese día Que estábamos hablando De la experiencia De cuando Uno emigra Y con todas Las cosas Que se choca Ese día Nos quedamos cortos Ese día Teníamos Para tres horas Un besito Besito A Gemma La niñita De Ereli Un besito Tienes que cuidarla Porque a vez en cuando A mí se me da Una mala palabra Y eso Quédate La misma edad Que mi niño mayor Nació Igual que mi niño mayor En marzo El mío Nació el 28 Creo que Gemma Nació Al principio Nació la primera El 28 de marzo El 25 Es de la mía Es de la menor De mi mañana El 28 Nació el grande Es grande Así que La tarde no voy a decir Ninguna mala palabra ¿Y cómo tiene la cachimba hoy? ¿Cómo tiene la cachimba hoy? Ah, espérenme Pregúntale a Bombón Si no puede entrar Inténtalo Inténtalo No sé Bombón está por ahí Yo creo que Bombón no está Bombón está por ahí Bombón Muéstrate Muéstrate De mulata Dice 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 aquí Por aquí La muchachita Carmen Que ella tampoco se enfada ¿Qué dices? ¿Sabes de un árabe? Ah, que hable del árabe No, el árabe El árabe Era un sitio Que íbamos Bueno, tú también Puedes haber ido El árabe El árabe está En Prado Tú sabes Que la última vez Que fui a Cuba A Sayo En el árabe Hay ahora Una matinée De salsa Los domingos Que no es para extranjeros Es decir Es para cubanos Es bien cerrada Es raro Porque normalmente Tú sabes Que allá Es al contrario Casi todo es para Para de afuera Y los cubanos Y esa matinée De Murphy Yo no sé Si tú llegaste ahí Está muy bien Me gustó mucho Porque Era como decir Como cuando uno Estaba con la fiesta Normal ¿Sabes? Muy bien Que me la pasé ahí En el árabe Y claro En aquellos años Hablando de Sayonara En los 90 El árabe También se ponía bien Pero era discoteca Esa mujer Es alumna tuya No la conozco Nunca la he visto Sí, alumna mía Eva Cómo nos Saludos 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 Bueno Después va Echa para atrás Eva Porque ya hemos hablado Del artista Ahora estamos hablando Estamos aquí hablando Gracias por compartir Sayonara Si compartiste esto Es verdad Oye La gente de uno De la vieja guardia Sin que nadie se ofenda Cada héro Pero cuando alguien ya Lo conoce a uno De hace veintipico años Es verdad Que eso es lo máximo Gracias Sayonara A mi hermana ¿Sabes? Vamos a dedicarle Una emisión A eso Hablar del árabe De la chan De todas esas cosas De todas las discotecas Esas que había Por allá Por el bar Las aventuras esas Que tú te mandabas Con mi hermana Esta gente Tienen una Están quedando ahí En el chat Están quedando ahí Para tomarse un chango Y lo que sea Nosotros rompíamos La rueda En la cuadra Bueno Hay quien rectificó Hay quien rectificó Hay quien dice por aquí Que ya no se lo va a tomar Que se lo va a comer Eso Oye Si me lo tomo Si me lo como Eso está Estamos en febrero En el mes del amor Aquí tú sabes No hay problema Es que Es que El problema En el chat Baluja Pon otro Pon otro Otro amigo tuyo Ahí Para que Se unen lo lea En voz alta Dale Yo voy a dejar El comentario Para que se unen lo lea Dale Oye Mufi Que me gusta Porque la gente La gente que se conoce En el chat Tienen conversaciones Cruzadas Están tallando Están tallando Todo así Pues hay gente de Cuba Gente que está En Estados Unidos Gente que está Aquí Yo que bueno Ernesto Ernesto Que está en Suri También Tremenda sabrosura Somos pocos Pero somos los mejores Señores Somos los mejores Olvídate de eso Estaba pensando Tú sabes que me bañé En el mar Tú has estado Hoy poco en las redes Porque tú Tú estabas pinchando hoy Me bañé A serie Me bañé Riquísimo Aquí en el calle Yo vi algo Con otro Con otro Pero Te iba a preguntar ¿Qué cosa es lo que había Afinado ahí Había unas cosas negras No sabía si eran personas Si eran unos pájaros ¿O había otra gente ahí? En el video Había Gente surfeando Gente estaba Ah Bueno Sí Sí Se veían unas cosas negras Pero decía Pero Deja a ver A ver si se puede poner A ver si se puede poner Que la gente de Cuba Se vengan a comer Se vengan a comer El changui El changui O el changui ¿Qué cosa es eso? Es una lea ahí Para que Eso es un changui Lo que pasa es que aquí Aquí a todos Todos lo pasan Por el filtro Del andaluz Que eso es lo más bonito ¿Tú conoces ¿Qué dice la lucha? ¿Qué dice? Ah A ver Queremos darle Un saludo oficial A Elber Galarga Elberga Es decir No Elberga no Elber Elber Galarga Oye Ese Ese tipo Mofi Coge audio Coge audio Hay gente que no cambia A ver Déjame ver Si puedo poner esto Señores que nos fuimos Mira Estoy aquí con mi hermano Mi hermano Ale Déjame ver si puedo Oye Nos fuimos A ver Sí Hace Una sola vez fue eso Eso fue Cuando ya veníamos En casa De tu hermana En tu casa En casa De tu abuela Ahí Tu hermano ¿De qué? Tú y yo No Lo que dice Ernesto Estábamos Tú y yo Tu hermana Yulia Cómo no me voy a contar Después Voy a ir Cominando No Yo creo que también Estaba la prima Yulia Dale Dale Ponga suelo Ponga No No Vale Ok No Voy a compartir Con ustedes Ya que estamos hablando De aquí De cuando Hoy me pegué un bañito A ver Esto Esto no me hace caso Ahí Señores que nos fuimos Mira Estoy aquí con mi hermano Mi hermano Alec Oye Esto Nos fuimos A ver A él Dale Hermano Venga Vámonos Yo sé que esto no le interesa a nadie Pero bueno Ya estamos hablando paja Entonces La cosa es que aquí en Cádiz Está el clima Hoy buenísimo Y el agua también Así que Ánimo Ánimo A todos los gaditanos Todos los gaditanos Ahí está Lo que dice Mufia Detra Mira Esos son los surfers La gente que está Cogiendo olas Había una ola buenísima Hoy Yo no surfero Porque soy un penco A mí esas cosas No me Pero bañarme Si me baño siempre Qué rico Oye A la gente mía Que no está en Cádiz En cuanto se activen los vuelos Y se activen todos Baluja Baluja Quiero que me vengas A visitar aquí A España Mi hermano ¿Y cómo se para esto? Ernesto también Del tirón Rico Sabroso Vámonos Oye Aceres Te quedaste ahí Afuera Vámonos Que nos fuimos Espérate A quitar el follo A vería Que estamos acá Ya está Es rico bañarme Es rico bañarse En esta fecha Está bien Está muy bien Entonces La gente La gente de Cádiz Por favor Había una ruta Del amor Ruta que nosotros Hablábamos De Coppelia Yara Rampa abajo Malecón Era Era la ruta Bastante común Para todo el mundo Por lo que decía Evandri De que era económica Era una ruta económica Yo quiero saber Si aquí en España Es decir Si aquí en Cádiz La gente mía De Cádiz Tenía una ruta Una ruta Que iba Los 14 de febrero Que iba Todo el mundo Para allá O algún Alguna discoteca Que fuera famosa En ese entonces Holiday Comenten ahí En el chat La gente De aquí Y los cubanos Si pueden decir Algo de Coppelia Que dio clase De salsa contigo Malú ha dicho Que dio clase De salsa contigo Pero que como Como eran grado Y tú no le pusiste interés Y después dice Aquí Después dice Que está loco Porque Que está loco Por venir a tomar Un plato Y ahora dice Que le gusta la plaga Ahora es un plato Un plato Un plato Un plato Eso es lo que Oye Es que tuve que salir Ah la disco mal La disco mal También La disco mal Eso si es retro Esa Oye que rico Aquellos años Vamos a tener que hacer Una emisión A los 90 Mi hermano Porque ya nosotros Estamos ya en plan Jubilados Ya Ya estamos jubilados Claro Entonces Vamos a tener que hacerle Una emisión A los 90 A los principios De los 2000 O los tiempos Que estábamos nosotros Tú sabes Los tiempos Que ya habíamos terminado Servicio militar Y eso La mili Para los españoles Que fue un tiempo De mucha huaracha ¿No? Yo creo Yo creo Que los hombres En Cuba Cuando pasan El servicio militar Que aquí se le llama La mili Salimos desbocados Salimos con motor Con motor o desbocados Es como una sensación De libertad Y uno quiere hacerlo Todo a la vez Es una locura Éramos unos niños Digo, digo ¿Sabes algo? De verdad que sí Ahí En esos tiempos Era que se bailaba Casino Sabroso Los 90 Los 90 Fue un boom Fue un boom Para todas las cosas Del casino La salsa Y todo eso en Cuba Claro Ahí viene el meme Ahí viene el meme El meme El meme El meme Y no vas a salir de aquí Hasta que no me digas Quien fue el que filtro La prueba de química No me mires con esa cara No me mires con esa cara Que no vas a tener el lavar Para que lo sepas Por muy taco que tú seas Yo como quiera Me voy para el yo Mami Mejor vendo la cadena De plata Alquilo un cuarto con la china Me pongo a hacer directa Cambiamos directa por recarga Con el dinero de la recarga Nos vamos para el bar F Y Ay no Que va Esto es arriba abajo Frente al espejo Con maldad Te lo fuma Para todos ustedes Aplaudo como una foca Después si puede Te limpia Pero como que está bien No va para Cuba Yo quiero ir para Cuba Yo quiero ir para Cuba Para que entregaste el carnet Partido cederista Permiso igual Yo mato esto Yo mato esto ¿Quién te manda ir a Cuba Especular si esa gente Estamos por Fiesta 25 de Enero María va para allá Recuerda que en Cuba Las personas le cacan Más a los perros Que a los gatos Los perros juegan contigo Hacen lo que tú quieras Los gatos solo comen No hacen nada Vienen cuando tienen hambre Y por eso las personas Se lo comen Sabe nada Como es la primera vez Que se conecta No había visto Nada, nada De esto De los Marley Eso lo hace Eso lo hace aquí el valenciano El valenciano Señores La gente Es que Somos de Belén Es decir, es muy fiel Pero estuvo mucho Por Belén Y yo soy del barrio De Belén Allá En La Habana Vieja Y Sayonara La Junta esa De nosotros También Es de Belén Eso es un orgullo Ser valenciano Fíjate de eso Dale Voy a poner una canción Mía Y después voy a cantar algo Voy a cantar algo Depende Si la gente Comparte Y después Vamos a ver Si Bombón Se puede meter Hay 21 Por ahí Compartan aquí A ver si Si aquí a la mía Se marca un Una coplita Una coplita Hacemos duro Compartan 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 Dale Mi hermanito Me voy entonces De aquí Me piro A serio Voy a poner una canción Mía Y después Si la gente Comparte Voy a cantar Lo voy a dejar Solo aquí Si Tú me has dejado Solo Una mil de veces Y yo a ti No te he dicho nada Dale 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 Yo André Suárez Hey Tú dices Que soy malo Y el malo No soy yo Quizás Nunca Pegamos O el tiempo Te vino Tú reaccionas Con el palo Pero ese no soy yo Tú me gustas Sí Pero no Y es que Ya yo Ya yo Ya yo Ya yo Ya no veo En ti De nosotros Dos Es que Ya yo Ya yo Ya yo Ya yo Yo cambié Por ti Pero no alcanzó Es un carito Que nos damos La relación Se destruye No me levantes Las manos No vaya a ser Que te embulles Un lobo Besitos En la cama No están malo Pero flaca Linda Ya no me levantes Ya no me sale Ya yo Ya yo Ya yo Ya yo Ya yo Ya no veo En ti Ni nosotros Dos Este año Ya yo Ya yo Ya yo Ya yo Yo cambié por ti Pero no alcanzó No alcanzó Tú Tú Me estás matando Tú Me estás matando Lo que no entiendo Es que la cama No entiende De la relación Se está acabando Tú me dices Yo te digo Tú me dices Tú me aguitas Y hasta me ofende Al final Yo no entiendo Eso es lo que tú dices Tú dices Que soy malo Y el malo No soy yo Quizás nunca Miramos O el tiempo Que brindó Tú reaccionas Con el palo Pero ese no soy yo Tú me gustas Sí Pero no Ya yo Ya yo Ya yo Ya yo Ya yo Ya no creo En ti Ni en nosotros Dos Es que ya yo Ya yo Ya yo Ya yo Yo cambié por ti Pero no alcanzó Oh, eh Oh, 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 eh Tú dices Oh, eh Oh, 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 eh Digo, ¿verdad? Oh, eh Oh, 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 eh Solo siento Ahí va a ser Oh, eh Oh, 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 eh Oh, 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 eh Oh, 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 eh Esto se baila Oh, 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 eh Esta amiga es igual Y es que yo Ya yo Ya yo Ya yo Ya yo Ya yo Ya no creo En ti Ni en nosotros Dos Es que ya yo Ya yo Ya yo Ya yo Yo cambié por ti Pero no alcanzó De Cuba Y es que ya yo Ya yo Ya yo Ya yo Ya yo Ya no creo en ti Ni en nosotros Dos Es que ya yo Ya yo Ya yo Ya yo Ya yo Yo cambié por ti Pero no alcanzó El pesadito con freelo Ya estoy Qué rico hacer Como se quita esto aquí Ay, mi madre Está aquí ya sé Ahí Oye Me gusta eso 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 Tiene la Tiene la clave De reparto No No Pero Va a cantar 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 Esta gente no ha compartido Esta gente no ha compartido Y tú va a cantar A serio No, no mire aquí No tengo que mirar aquí Pero Después miro Ahorita Yo miro cuando me voy Cuando me voy De la pantalla Es que yo me ponga Miré Comparte Comparte Oye Una niña Grabó su nombre En siglas De placer Y el árbol Conmovido Vaya en su seno A la niña Una flor Dejó caer Y yo soy El árbol Conmovido Y triste Tú eres La niña Que en mi tronco Hidió Yo guardo Siempre Tu Querido Nombre Y tú Que has hecho De mi Pobre Flor En el tronco De un árbol Una niña Grabó Grabó su nombre En siglas De placer Y el árbol Conmovido Vaya en su seno A la niña A la niña Una flor Dejó caer Y yo soy Yo soy el árbol Conmovido Conmovido Y triste Tú eres Tú eres Hombre Ahí sobre todo Al final Ahí te vi Y era Hoy te cogieron Toda esa música Has consumido Hoy tu men Te tuve Fíjate Porque Porque tú tienes Esos dibujos Tan bonitos Con la voz Pero ahí al final Sobre todo Me recotaste Hoy tu men Vamos Ya Eso es lo que Te quería decir Yo A Cere A Cere No más Mi hermano Tú sabes que Yo soy Yo soy tu amigo Pero Yo soy un fan A Cere Yo soy un fan Mi hermano Me encanta Como cantas De verdad que sí Si me puede Si puede entrar Bombón Para ver si Logramos Finalmente A Cere A Cere A Cere Bombón Si pones en el chat Voy para adentro Te mando el enlace Otra vez A ver si sale esto Chica Eso que tiene que maquillarse No chico A ver Que dice aquí A ver Bombón Aquí no pone nada Si puso algo Puso algo Puso algo Pero no lo vemos No lo vemos Porque parece que es un símbolito Eso Un emoji Un emoji Un emoji Dime pero A ver Aquí está ¿No? Pero es que no puedo entrar Pero como tú vas a decir Que no puedes entrar Si todavía no te he mandado nada Eh Bombón A ver Bombón Te voy a mandar la invitación Busca en el messenger Que te voy a mandar la invitación Ahora mismo Bueno caballeros Un día más Gracias por Por todos los que están ahí Apoyándonos Descargando con nosotros ¿Verdad? Nosotros lo que queremos es Es huarachar Dale En lo que está En lo que está En lo que está En invitando a Bombón Voy a poner cualquier cosa mía Que me ha puesto Dale, dale Fue Rapidito aquí Esto no tiene problema Con YouTube Pienso Bueno hasta ahora No ha habido problema Con eso A mí me gusta mucho La canción esa Que es como balada Esa canción es muy bonita ¿Cuál? La que yo Te dice Montespequeño Montaje ese Esa canción es muy bonita Sí, pero esa no estaba en YouTube Ahora pienso hacer un disco Con todo lo que tengo grabado Lo voy a poner Una cosa que no tenga que ver con la otra Una canción de salsa Una canción de bachata Y todo lo voy a mezclar ahí Y lo voy a aceptar ahora con un disco Con el video que hicimos el domingo Ahora De la canción de salsa Entonces ahí va a salir esa canción Entre esas Pero todavía no está en ningún lado publicada Y para subirla La teníamos que subirla Nosotros directamente aquí A la plataforma Y ponerla aquí Pero no sé si A mí también me gusta A mí me gusta Si no, no me hubiera hecho No lo sabes Cada vez que tú haces una canción Tu diseño Esa es la que más me gusta Y es para hacer Esa es la que más te gusta Sí Dale, voy a poner Porque cosita mía aquí Dale Dale, dale, dale Métele Yo Andrés Suárez Y hey Sí, sí, sí Toma, toma Sí Esta noche voy a hacerte Las cositas que te hacía Cuando estábamos solos Y me he cambiado Tú has cambiado Pero no te preocupes Yo me acuerdo de todo Ay, ay, ay Hagamos tú y yo Cositas ricas para vos Ay, ay, ay Eh, 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 eh Ay, ay, ay Oh, 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 oh Ay, ay, ay Hagamos tú y yo Cositas ricas para vos Ay, 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 eh, 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 eh Ay, 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 oh, 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 oh Todavía recuerdo tu boca, tu aliento, tu pelo y tu cuerpo En las noches, en las noches, en las noches, en las mañanas En las noches, en las mañanas Sí, sí Ha pasado algún tiempo No somos los mismos Mamita, lo acepto Pero tengo unas ganas Sí, sí, eh, eh, eh Si te duermes los labios Lo adoro El deseo sale por mis paros Esta noche, lo adoro Esta noche, voy a hacerte todo Lo que siempre te dice Ay, 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 ay Hagamos tú y yo Cositas ricas para vos Ay, 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 eh, 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 eh Ay, 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 oh, 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 oh Ay, 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 ay Hagamos tú y yo Cositas ricas para vos Cositas ricas para vos Ay, 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 eh, 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 eh Ay, 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 ah, oh, 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 oh ¡Vamos allá, vamos allá! Esta noche voy a hacerte las cositas que te hacía cuando estábamos todos Y he cambiado, tú has cambiado, pero no te preocupes, yo me acuerdo de todo Ae, 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 hagamos tiro, cositas lindas para dos Ae, 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 a por mis pobres esta noche voy a hacer de todo lo que si siempre te dice no había ambiente y había ambiente ahí tenía velos cuando veo cuando veo la gente está embarazada en ese momento en noviembre a noviembre o diciembre creo que diciembre el 2014 pero que está tu carlíos tukea le mandé el link pero fíjate no he visto aquí que me ha respondido ni nada no sé si lo está intentando no sé si lo está intentando ok no veo no veo voy a cantar cualquier cosa aquí y hasta que ya venga y si no pongo otra cosa mía ahí yo mira mira está y tiene el micro le voy a poner el micro y la voy a meter para adentro espérate espérate que tienes el micro el micro lo tiene silenciado bombón mira a ver si tú puedes activar pero ya te veo ahora 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 voy a meterla para adentro bienvenida la primera la primera invitada de la de Estulia yeeeh oye el chacabero aplauso para bombón ahí que rico hacer que no veía tienes que ponerle acciones tienes que ponerle acciones corazones y cosas corazones y corazoncitos y cosas vaya escriba el corazoncito porque a lo mejor las tradiciones no se ven por aquí tienes que poner el micro a ver espérate bombón dale al micro ahora y por qué no se escucha no te escucho no te escucho pero tienes el micro puesto que que vas a salir y entrar de nuevo a ver es que eso es muy raro porque no tú ves el símbolo de el símbolo del micro está así como chanfleo ya ahí tienen que escucharse pero si no se escucha dale sube el volumen de teléfono a ver de todas maneras yo estoy contentísimo con esto porque de todas maneras pero oye queremos escucharte bombón fíjate le voy a tirar a ti una foto a esto sigue a lo bruto y pienso que puedo hacer un screenshot toma castaña oye oye estamos llegamos tres horas para que bombón entre fíjate que estamos en el programa pasado desde la emisión pasada yo quiero yo quiero escucharte a ver si sale y entra de nuevo a ver si 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 se fue dice yo aquí a ver espérate un momento espérate un momento espérate eh automático eco a a ver si yo subo esto aquí espérate se fue no a hacer tú me escuchas bien si si yo te escucho ella se veía bien perfecto es algo que tiene que tocar ahí que raro hacer tenía micrófono activo bueno tal vez cuando ella entró no aceptó cosas hay cosas que no aceptó y eh en paseo once hace como cuatro o cinco años hicimos una noche de bolero con ella y con te dije con un gran guitarrista se llama cotán cubano y y bueno fue bien bonito no es la única noche que hemos hecho así la otra noche que vamos a hacer así eh que ella puede estar por supuesto porque vive aquí a 30 kilómetros mira ahí viene de nuevo puede estar tú también vamos a ver bombón no te escucho hacer tú nos escuchas a nosotros tú nos escuchas pero tú nos escuchas bueno mira bombón vamos a hacer una cosa tú eh vas a cantar un bolero famoso y yo que me lo voy a saber voy a hacer la voz mira mira se escuchó algo ahí mira por ejemplo mira la que la que cantó la que cantó Andrew en el tronco un árbol una niña verdad esa va a la una a las dos y a las tres en el tronco de un árbol una niña grabó su nombre enchida de placer ya está aplauso para la bombón oye chicas parecemos unos guajiros bombón de la Habana parecemos unos guajiros chicas esto no es normal oye que cosa más grande tú nos juegas y nos escuchas perfecto pero oye bueno puedes cantar otra oye viste hermano tremenda mulata y eso ahí está ahí está tirado al abandono está con el abono con un turbante mira sin complejo sin complejo ahí normal pero cuando esa mulata dice voy a actuar agárrate mi hermano agárrate vas a tener que llamarle un día por el día cuando no haga programa y probar ahí qué es lo que está pasando aquí públicamente vamos a hacer una prueba tranquilo sin presión para ajustar lo que sea que de todas maneras oficialmente eres la primera invitada que hemos tenido aquí eso ya está eso es importante muchas gracias bonita muchas gracias vamos a hacer algo vamos a ajustarlo durante la semana para que en la otra si te viene bien el horario entre y esté con nosotros un poquito ¿oíste? ok adiós bonita adiós adiós qué va a hacer qué pude qué pasó ahí nada no oye va a despedir el programa con una cosita sí ya va a faltar algo cualquier cosa señor 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 bueno bueno eso no te estás escuchando en teleportado al final mira mira lui entró ahora ahora al final ya entra de nuevo ahorita para que cualquier cosa y entra de nuevo para que te explicas tú oíste dice no gracias a mi hija existe un niño que vive en mí jugando a no quererte pero hace tanto ruido este olvido que no te pude escuchar recordar que ya no está cuando hay calma y tempestad y cuando no también cuando te siento de menos cuando me siento sereno cuando te echo de menos hoy puede pasar hoy es uno de esos momentos y cuando llega el mes de abril y cuando quiero ir al desierto acabo siempre haciendo nuevo intento por saber de ti cuando desvío lo despedí cuando me digo esto no es mí me desespero y en este mundo no encuentro alivio y apareces en lo adeno no sabes cuánto te eché de menos tú me echas de este mundo y sé que nadie en este mundo entendería ni tu juego ni mi piel tú me echas de este mundo y sé que nadie en este mundo entendería ni tu juego ni mi piel dice vamos a parar eso y cuando podremos eso empezamos a invitar también personas para ver si somos nosotros que estamos haciendo algo mal o si es el dispositivo que ella está usando o si nosotros tenemos que dar algún tipo de permiso algo estaba por ahí saludito a luis bueno nada lástima lástima que no sería bueno sería lindo esto está empezando ahora empezando ahora mi hermano luis estamos haciendo una emisión luis toda la semana toda la semana estamos hablando de cultura cubana y de tonterías varias así que muchísimas gracias a todos gracias manuela los quiero a todos un montón los queremos aquí tenemos a máquina no a este a ver como es ahora al salvaje aquí tenemos al salvaje que mira ha llegado el trabajo directo pum ha hecho así y se ha echado un tema sabroso sin autotune sin autotune ni nada de eso síganlo en sus redes sigan ahí en sus redes caballero exactamente yo lo que pasa es porque estoy yo estoy aquí con esto esto me lo puse para que no para que no mermen la imagen de la artista porque yo estoy con los pelos parados en pijama entonces digo me voy a poner la gorrita esta para que no haya una merma no hay una merma el artista no puede mermar ahora los finales que estamos llegando a los 40 oye los quiero mucho a todos nos fuimos mi hermano mira a ver como es choca ahí choca ahí mi hermano no ahora no estaba mirando estaba buscando un video en youtube no choca aquí mi hermano choca aquí a ser ay el mío olvides de eso oye saludo saludo dale uno dos estamos la bobería oye se les quiere señores nos fuimos hermano gracias por todo un placer nos vemos miércoles que viene y nos vemos